En este video de Gran Escala, veremos una nueva actualización del G-Man después de haber aparecido. Una nueva forma del personaje, ¿qué tan fuerte sería el líder de los Skibity Toilets? Es momento de averiguarlo. Como siempre, este es el G-Man en su forma base, siendo de un tamaño mayor al promedio de los Skibitys. Rápidamente, este personaje se volvería su gran líder indiscutible. El G-Man reaparece más grande y con ataques de rayos láser, pudiendo destruir a varios aliados rápidamente. Él tendría una batalla breve con el titán Camaraman, quien resultaría muy lastimado. Vemos al G-Man actualizado, llevando dos láseres formidables como ataques masivos. Por este tiempo, él sería de los Skibitys más fuertes. El G-Man sale actualizado, ahora poseyendo más láseres y un sistema de defensa absoluta para esta altura. Él causaría varios problemas hacia los aliados por mucho tiempo. Al parecer se piensa que acá es cuando el G-Man tiene un impostor que se hace pasar por él. Esto sucede debido a que los titanes demostrarían una gran fuerza y espíritu. Después de actualizarse, volvería con su núcleo de un titán. Ahora sería capaz de lanzar tres láseres enormes a la vez. Su sistema de ataque, a partir de acá, se alimentaría con este núcleo poderoso. Esta es una variante del G-Man, actualizándolo mínimamente para los combates. Él huye del titán Tebe-Man y se resguarda en su guarida para mejorar sus poderes. El G-Man se le seguiría añadiendo más armas para elevar su fuerza en los combates. El G-Man quedaría algo dañado por diferentes ataques del titán Tebe-Man, pero saldría vivo de estas batallas. El G-Man mejora su gran defensa, dejando de flotar, moviéndose más lento, pero obteniendo una defensa que soportaba los poderes del titán Tebe-Man. A pesar de esto, sus ataques le causarían un daño mínimo al titán Tebe-Man actualizado. El titán Tebe-Man le dispara con su rayo láser central, causando que el cuerpo del G-Man se derrita y pierda casi todos sus niveles de poder, quedándose sin poder moverse por un tiempo. El científico Skibit y revivido comenzaría a curar a este G-Man. El G-Man recupera un poco de sus poderes, aunque aún tendría varios fallos por culpa del titán Tebe-Man. El G-Man se movería erráticamente con poderes muy simples. Poco a poco el G-Man vuelve a recuperar sus fuerzas perdidas. A pesar de esto, su cuerpo revelaba el gran daño que le ocasionaría el titán Tebe-Man. Así que el rencor del G-Man sería enorme con este personaje. Todo esto lo llevaría a una gran locura. Al parecer, el G-Man entra en un estado maniático. A pesar de recuperar y elevar sus fuerzas, su aspecto en su rostro demostraría un gran desequilibrio. Sus láseres eran imprecisos, llegando a atacar hasta los Skibit y Toilets. Al parecer, G-Man no le importaría nada. El G-Man sigue con su gran locura. El mismo se cargaría de varios láseres explosivos, ácidos y TNTs. Para atacar con todo lo que tenía, él recordaba al titán Tebe-Man. Y acá es cuando decide sacrificar todo su cuerpo para causarle un gran daño al titán. En una gran batalla épica. Al final, el titán Tebe-Man lograría salvarse de esta explosión masiva. Los restos de G-Man serían llevados por el científico Skibidi. Creando prácticamente un nuevo personaje. No se sabe bien si este G-Man recordaría su pasado. Pero él serviría como guardaespaldas del científico Skibidi. Con sus cañones tecnológicos. El G-Man sería modificado brutalmente. Cuando se le coloca otro núcleo en su pecho. Al parecer, los recuerdos regresarían a su mente. Y con este nuevo poder, iría atrás el titán Tebe-Man. Pero que es cuando se enfrentaría con los tres titanes a la vez. Siendo un duelo final de alto impacto. El G-Man activa su forma robot para dar ataques más precisos. Su poder demostraría que se encontraba a la altura de los demás titanes. El G-Man activa su modo ataque final para destruir a los titanes. Causando un gran alboroto en combate. Los titanes quedarían destruidos masivamente. El G-Man sería reparado con partes de los titanes. Obteniendo por un tiempo piernas y brazos. Los titanes también serían llevados a recuperación. La batalla con los Skibidi estaría lejos de terminar. El G-Man, al repararse por completo. Vuelve a un estado anterior. Pero siendo colosal. Y con más armas implementadas. Su láser era tan potente. Que con tan solo uno de ellos. Podía destruir ambientes enteros. Al usar sus láseres. Ocasionaría un gran cráter en el planeta Tierra. Acascuando los Skibidi. Y aliados abandonan el planeta. Para empezar las batallas galácticas. Esta es la última forma espacial del titán G-Man. Estando implementado con casi todos los objetos y armas. Usados por los aliados y Skibidi Toilets. Él lucharía con los titanes en duelos interminables. Y al final, toda la serie Skibidi Toilet duraría más de mil episodios. En donde tendríamos luchas épicas, dramas y grandes revelaciones. Y así como la aparición de dioses poderosos. Como el Toilet God de G-Man. Y el dios multiversal G-Man God. Y el dios multiversal G-Man. Estos fueron todos los niveles de poder del G-Man. Ya saben qué hacer, amiguitos. Por favor, suscríbanse a este hermoso canal. Dejen su pulgar arriba. Porque yo obtuve el gusto un montón. Comenten qué les pareció el video. Si es que les gustó o no. Doy corazones a todos. Y contesto a la mayoría. Además, amiguito. No te olvides de compartir este video. Con tus amigos, enemigos, compañeros de trabajo. Escuela, kinder, universidad. Etcétera y etcétera. Y si quieres salir al final de los videos. Conviértete en miembro honorario. Acá están todos los miembros. Son poquitos. Pero yo estoy muy agradecido con ustedes. Un gran abrazo y saludos. En fin, amigos. Les ha hablado. Su compañero el Dreiser de toda la vida existente. Pero toca la triste despedida. Adiós para siempre gente que jamás conoceré. En mi triste y alegre vida. De yo a un youtuber genérico. Que solo hace niveles de poder en este canal. Pero amigos. Recuerden que tengo otro canal secundario. En donde hago streams. Y videos con temática otaku anime. Además. Tengo mis redes antisociales. Como Facebook, Twitter, Discord, Instagram. Por favor visiten el Instagram. Ahí subo fotos reales o cosas así. En fin. Toca la triste despedida. Adiós amigos. Cuídense. Un abrazo a la distancia. No se porten mal. Y sean respetuosos con todos. Adiós para siempre. Bye. Chau.